Bienvenidos caminantes en busca de la verdad, mi nombre es Katy Gómez y me emociona anunciar que estamos arrancando con este vídeo de la quinta temporada de la serie Descubre la Verdad. Hoy vamos a hablar sobre lo que significa tener un corazón endurecido, que lo hace de piedra. Quédate hasta el final, estoy segura que entender esto puede hacer un gran impacto en tu corazón hoy mismo. Te invito a visitar mi página web www.catigomecefe.com.mx Tenemos muchos recursos y materiales disponibles para tu estudio personal de la escritura. Este estudio está tomado de la clase de Romanos, de Éxodo y de Oseas verso a verso, que están disponibles en mi canal. Te invito a seguirme en mis redes sociales como arroba catigomecefe y si disfrutas de mi labor educativa, invítame un café. En la descripción del vídeo está la forma para hacerlo. Después del pecado del becerro de oro, Moisés teme lo peor, que el Señor se apartará de ellos. Y entonces le pregunta al Eterno, no me has dicho quién irá, quién nos llevará a la tierra prometida. Y dijo Moisés al Señor, mira tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Moisés piensa que el reino ya va a comenzar. Está esperando que el Mesías se manifieste en ese momento. Lo que Moisés no entiende es que todo lo que está viviendo él e Israel es una sombra del futuro. El Mesías aún tardará en venir. El reino hubiera comenzado si Israel no hubiera quebrantado el pacto con idolatría. Será necesario esperar a que venga el rey para que se establezca el reino. Luego dice Moisés, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés está diciendo, Señor, si encontré gracia, si tengo tu favor, ven con nosotros. Y el padre le dice, sí, mi presencia irá con ustedes. Entonces dice Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Y allí encontramos esa frase que Pablo va a citar luego en Romanos capítulo 9. Lo que sigue contándonos la historia es que el Señor lleva a Moisés sobre la roca para revelarle su gloria. Dice Exo 33.20 Dijo, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún el Señor, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. ¿Quién es la peña? Sabemos nosotros que la peña es Cristo. No hay forma de ver la gloria del Eterno a menos que estés firme, escondido en la roca de salvación. Primera de Corintios 10.2 dice, Moisés vio la espalda de Dios, pero un día tú y yo estaremos cara a cara frente al Dios vivo, ante toda su gloria. Cuando tengamos un cuerpo resucitado, el cuerpo del reino, esto que vivió Moisés fue una sombra de lo que vendría. Cristo o Jesús, cuyo nombre en hebreo es Yeshua, es la roca, es el fundamento. Solo podemos entrar en el reino si estamos escondidos en la peña de salvación. Si Moisés hubiera estado en cualquier otro sitio, Moisés hubiera muerto. El Padre tiene misericordia de quien tiene misericordia y será compasivo de quien quiera ser compasivo. Y no depende de nosotros. Siempre ha dependido de Dios. Sus promesas no llegan porque lo deseemos o porque nos esforcemos para tenerlo. Depende de Dios quien tiene misericordia. Lo único que hacemos es pararnos debajo de su gracia, escondernos en la peña. Y esta gracia no es dada aleatoriamente. No la da Dios a unos sí y a otros no por capricho, sino que es para los que se paran en la roca. Quien entra en acuerdo con la provisión de Dios y entonces reconociendo quién es el Dios vivo, quién es el que salva, podemos participar con él y ser sus siervos. Ahora, la Biblia habla de un problema conectado a este mismo asunto. En Romanos 9.17 dice, Porque la Escritura dice a Faraón, Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera, de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Dice Pablo en Romanos 9.18 Después entraron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, El Señor, el Dios de Israel, dice así, Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. En hebreo usa la frase, Esto significa literalmente, envía a mi pueblo. No dice, deja ir a mi pueblo. Faraón fue llamado a hacer este trabajo. Entonces, Dios puso en operación su plan para mostrar su gloria. Él tenía que enviar al pueblo de Dios para que cumpliera su propósito de adorar al Eterno. Y por esta razón, si no quieres su misericordia, entonces tu corazón será endurecido. Y de cualquier forma, su plan se llevará a cabo. Busquemos otros pasajes en Éxodo en donde encontramos el endurecimiento del corazón de Faraón para descubrir qué significa tener el corazón duro. En Éxodo 4.21 dice así, La primera pregunta que me surge es, ¿Acaso Dios privó a Faraón de su libertad de elección? La Torah, la ley o las instrucciones de Dios, Dicen 20 veces que el corazón de Faraón se endureció. La mitad de las veces esto es atribuido al mismo Faraón y el resto es atribuido a Dios. Este endurecimiento del corazón de Faraón tiene características muy específicas. Y la pregunta que surge, y Pablo va a insistir en esto, es que quizá con Ismael podemos entender el asunto del corazón endurecido. Quizá podemos entender el asunto del corazón endurecido de Esaú. Tal vez parece claro. Pero la pregunta surge con el extranjero. ¿Es justo castigar a alguien como Faraón si no tiene libertad para escoger y Dios mismo ha endurecido su corazón? Hay dos cosas con las que vamos a lidiar con este punto, sobre todo en la carta de Pablo en estos pasajes, que surge directamente de la Torah. Dios piensa que Faraón merece este castigo. Si el Faraón hubiera liberado a Israel con la primera plaga, no hubiera sido adecuado castigarlo a él y a toda la nación de Egipto por esclavizar al pueblo de Israel. Porque ya teníamos un problema con el Faraón. Asesinar en un genocidio espantoso a miles de bebés, anota que esto es lo que hizo Faraón y los egipcios, y lo hicieron voluntariamente, requiere justicia. Como en el caso de Saúl, el Faraón no es la víctima. Esto que hizo Faraón fue hace mucho antes que Dios endureciera su corazón. Por otro lado, endurecer el corazón de Faraón es precisamente lo que le dio libertad de elección. Si Dios no hubiera endurecido el corazón de Faraón, él hubiera liberado a Israel con la primera o segunda plaga, pero eso hubiera sido algo parecido a un hombre que es obligado a firmar un contrato a punta de pistola en su cabeza. El que Dios endureciera el corazón de Faraón lo liberó para que hiciera lo que realmente quería hacer, rehusarse a dejar ir a los esclavos. Cuando llegamos al capítulo 10 de Éxodo, esto es lo que declaran los egipcios. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan al Señor su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Moisés se hizo más valiente con cada plaga, y esta vez a punto de que el Señor liberara la plaga de las langostas, que acabaría con lo que quedaba del trigo, no esperó para presentarse delante del Faraón. Y dice el pasaje de Éxodo capítulo 10, versículo 3, Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, El Señor, el Dios de los hebreos, ha dicho esto, ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. La Torá, los cinco libros de Moisés, documentan que los mismos siervos del Faraón ya están declarando su inconformidad por la insensatez del Faraón. ¿Hasta cuándo serás un lazo? Le dicen a Faraón. Ya se sentían ahorcados. Los más cercanos consejeros del rey estaban hartos. Egipto ya estaba destruido. Le dicen, déjalos ir, que sirvan a su Dios. Y todavía el Faraón va a insistir en mantenerlos en esclavitud. Los consejeros del Faraón se dieron cuenta que Faraón y sus dioses no eran competencia para el Dios de los hebreos. Pero el problema con estos consejeros es que son víctimas de sus propias falsas creencias. Creer que el Faraón es una clase de figura divina no les da el coraje y la habilidad para quitarlo del trono, liberar a los israelitas y ellos mismos y sus familias del terrible sufrimiento. Este verso prueba que Dios endureció el corazón del Faraón para no privarlo de su propia libertad de elección. Todo lo contrario, lo mismo que a sus siervos. Dice Éxodo 10.1 Déjame explicarte algo importante. Cuando la Biblia habla del corazón, usa el término Lev. Los pictogramas antiguos nos muestran un callado y una casa. El callado representa al líder, al pastor. Y la casa representa al interior. Así que el corazón es lo que dirige el interior. Siempre en la Biblia el corazón está relacionado con la mente y la voluntad, no con las emociones. Las emociones están en las entrañas en la Escritura. El corazón representa el pensamiento del hombre, la dirección que toma su vida por sus decisiones. Esto puede ayudarte a entender lo que significa amar a Dios con todo el corazón. Pablo nos explicó esto que es muy importante en el primer capítulo de la Carta a los Romanos. Dice así Romanos 1.22 Profesando ser sabios hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Dios simplemente los entregó a su concupiscencia. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón, dice Éxodo 10.20 Y éste no dejó ir a los hijos de Israel. La palabra para endurecer en hebreo es hasak. Se puede traducir como hacer duro o consolidarse o agravarse, pero también puede traducirse como mantenerse dedicado a algo. Vamos a encontrar esta misma palabra en 2 de Crónicas 31.4 Y dice, mandó también el pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen, y ahí está la frase hasak, o la palabra hasak, a la ley del Señor. Después de que Dios removió la plaga de las langostas, Dios restauró el corazón del Faraón a su estado sin temor y eligió o se dedicó a lo que realmente quería hacer, no dejar al pueblo de Israel salir en libertad. Cuando llegamos al final del capítulo 11 de Éxodo, esto dice, Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues el Señor había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Esta historia además prueba que nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia. La plaga final será grandiosa y terrible, porque ninguna de las primeras plagas pudo persuadir exitosamente al Faraón para dejar ir a los israelitas, como lo hará la muerte de los primogénitos. Este azote además probará que ni el príncipe es demasiado alto ni el siervo demasiado bajo para recibir el castigo por su obstinación. El hombre endurece su corazón y luego Dios pone simplemente el recubrimiento. Dios levantó a Faraón con el propósito de manifestar en él su poder y para que su nombre fuera anunciado a toda la tierra. Dios escogió a Faraón y el llamado de Dios es irrevocable. Por medio de Faraón, el pueblo conocerá el nombre y el poder del Dios vivo. Dios va a usar a Faraón para ese fin. La pregunta es, ¿Faraón, recibirás la misericordia? Si participas obedientemente, recibirás misericordia y bendición, pero si actúas como sé que lo harás, entonces la consecuencia es que tu corazón será endurecido y de cualquier manera verás la gloria de Dios. Pero hay consecuencias, Faraón, siempre las hay. Pablo dice en Romanos 9.19, Con todo Faraón no se puede resistir a la voluntad del Creador, aunque alterque con Dios. Dice el versículo 20 de Romanos 9. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré al vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? La razón por la que rechazo la posición calvinista que dicta que unos son creados para salvación y otros para destrucción es porque Dios no puede ser justo y a la vez rechazar injustamente a algunas personas. Dios no hace acepción de personas, no puede ser Dios y comportarse en una manera impía. Incluso el más grande pecador, quien ha violado su conciencia repetidamente y que ha dañado su sensibilidad espiritual, tiene el sentido suficiente para comprender el principio de la justicia, incluso si escoge no tratar a la gente justamente. Pero sigamos leyendo Romanos 9, porque Pablo va a concluir con esto. Dice el versículo 22. ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Qué hizo el faraón cuando escuchó la orden del Dios vivo? Dice Éxodo 5.2. Y faraón respondió, ¿Quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yahweh, ni tampoco dejaré ir a Israel. El Señor permite que el corazón endurecido siga con su plan y se mantenga como quiera estar. Y entonces el Señor se manifestó para que faraón entendiera quién es Dios. Faraón declarará, He pecado contra Dios. Moisés ora por mí. Pero tan pronto el Señor retira las consecuencias, otra vez faraón vuelve a endurecer su corazón, vuelve a desafiar al Señor. Faraón entonces conoce la ira de Dios. Permíteme llamar tu atención en este punto, porque esto es muy importante. Cuando encuentras la revelación y no te sometes a Dios, y aquí está el principio, sin importar si eres rey o vasallo, cuando Dios nos revela su verdad, pero la rechazamos, el resultado es endurecimiento. Esta es la consecuencia de esta ley espiritual. Si tú rechazas la revelación de Dios, tu corazón se hará de piedra. Cuando escuchamos la palabra del Señor y somos receptivos a ella, decimos que el Señor abre nuestro corazón para que creamos. ¿Esto significa que quita de nosotros nuestra libertad de elección? No. Su palabra nos convence y nos limpia. Y la fe viene por el oír lo que dicen sus instrucciones. Y somos convencidos por la verdad. El profeta Ezequiel nos presenta una promesa que amo. Dice Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y nos quita, dice este pasaje, el corazón de piedra, el corazón endurecido. En el caso de Faraón, Dios endureció su corazón en el sentido de que proveyó las circunstancias y la ocasión para que Faraón hiciera lo que quería hacer. Dios envió a Moisés para anunciar sus demandas. Moisés simplemente dio las instrucciones de Dios, incluso acompañó sus palabras con milagros para confirmar el origen divino del mensaje. Pero Faraón tomó la decisión de rechazar las demandas de Dios por su propia voluntad. Él rechazó obstinadamente obedecer. Desde luego, Dios proveyó la ocasión para que Faraón demostrara su actitud inflexible. Si Dios no hubiera enviado a Moisés, Faraón no hubiera confrontado el dilema de liberar o no a los israelitas. Así que Dios fue ciertamente el iniciador, pero él no fue el autor del desafío de Faraón. Jeremías 18 lo explica desde la metáfora del alfarero. Y entonces nos ilustra la soberanía de Dios, quien tiene poder sobre el barro, pero al mismo tiempo declara. Pero si esos pueblos se convirtieran de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente, del reino para edificar y para plantar. Dios quiere que los hombres se arrepientan y se vuelvan de sus malos caminos, no que perezcan. En la historia de Jeremías, Israel está por ser invadida por Babilonia y Dios esperaba que Judá se diera cuenta que él hablaba en serio cuando vinieron los asilios contra el reino del norte y se los llevaron cautivos, igual que con Faraón. Vieron el juicio y no escarmentaron al ver el cumplimiento del juicio. Quizá es lógico pensar que enderezarían su camino, pero de acuerdo a los profetas, Judá hizo peor que su hermana Israel. Dios tuvo paciencia porque es lento para la ira. Dios no es como nosotros. Él tiene misericordia a pesar de que todos lo rechazaron. Y allí entramos todos nosotros. Nosotros no somos las víctimas. Nosotros somos como Faraón. Nosotros somos como la casa de Israel y la casa de Judá. Ninguno de nosotros es digno porque todos pecamos y estamos confinados a la maldición que viene como resultado de nuestra transgresión. El milagro es que alguno de nosotros se salve. Dice Romanos 9.23 Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. El Señor es más justo que nosotros. Es más sabio. Sus juicios son perfectos. Y al final de la historia lo único que podremos decir es justos y verdaderos son tus caminos, oh rey del universo. Nadie va a recibir injusticia. Algunos recibirán su gracia. Algunos condenación. Pero nadie injusticia. El profeta Zacarías en el capítulo 7 nos dice algo que es muy importante. Dice en el versículo 10. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Yahweh de los ejércitos. No hay nada más duro que el diamante. Y el corazón endurecido es el resultado de no creer a la palabra de Dios. No actuar de acuerdo a lo que decimos creer. El autor de Hebreos nos explica el camino que recorre el corazón endurecido. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Dios no hace excepción de personas. Su llamamiento está abierto a todos, tanto judíos como gentiles. Su elección no significa que los hijos de Abraham por nacimiento son los únicos elegidos. Si los hijos de Ismael, de Saúl o aún los hijos de los egipcios no puedan venir arrepentidos al Dios verdadero y encontrar misericordia. Su elección no implica rechazo, sino separación, santidad, ser apartado para un uso honroso. Pablo continúa diciendo en Romanos 9, versículo 24, Hay un remanente fiel que está buscando al Dios vivo, que confía en su pacto, que declara como Ruth la argentina. Amar a Dios es obedecer sus instrucciones y no tiene nada que ver con sentimientos, sino con nuestra voluntad y acciones. Amar a Dios es hacer lo que Él llama justo. Quien endurece su corazón es el que se tapa los oídos para no poner atención a sus palabras. Podemos someternos al Dios vivo y ver su gloria. O podemos ser destruidos y ver la gloria de Dios. Yo quiero, yo anhelo, yo necesito su misericordia. La pregunta para ti hoy es, ¿serás receptor de su misericordia o serás endurecido por tu remedio? Recuerda, no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia. Léela por ti mismo. Shalom. Chau. Chau.